Antes de iniciar el evento, quiero contarles que el hashtag que estamos utilizando para este evento es Sharing Economy Call. Está en la pantalla de allá y va a estar también anotado en la documentación gráfica que tenemos que te la hago. Esta noche es muy importante porque es el primer evento organizado por Pionero, una iniciativa público-privada que le apuesta a transformar desafíos sociales por medio de la innovación. Articular ideas, recursos y compromisos para generar un impacto extraordinario. Hoy quisiéramos agradecer a los pioneros que también le apuestan a repensar la forma como construimos ciudades. El Fondo Multilateral de Inversiones FOMIN, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema ANSPE y Compartamos con Colombia. También quisiéramos agradecer a los aliados quienes aportaron su conocimiento y experiencia para hacer de esto una gran noche. La Cámara de Comercio de Bogotá, la Fundación Mario Santo Domingo, Contexto Urbano y Collaborative Lab. Hoy hablaremos sobre el concepto de economía colaborativa o Sharing Economy y su importancia para el desarrollo sostenible de ciudades y comunidades, al igual que para la construcción de sociedades en las que es posible vivir mejor. Contaremos con una intervención principal de un panel que nos ayudará a responder preguntas como las siguientes. ¿Qué es la economía colaborativa y qué factores han impulsado su crecimiento en los últimos años? ¿Qué papel pueden jugar los modelos de economía colaborativa en la construcción de ciudades y comunidades sostenibles y prósperas? ¿Cómo pueden los modelos de economía colaborativa generar mayor bienestar y capital social en un país como el nuestro? Hoy nos acompañan importantes personalidades invitados. April Rini, experta en economía colaborativa de la firma Collaborative Lab, quien será nuestra panelista principal en el inicio de este evento. Posteriormente tendremos un panel en el que contaremos con importantes personas como Juan Carlos Franco, director de la Fundación Mario Sarto Domingo, Mónica Villegas, directora de Bogotá Como Vamos, Dan Gersakoff, fundador del Lendo, Mike Schumacher, gerente de Uber Colombia, y Patricia González, directora de Valor Compartido de la Cámara de Comercio de Bogotá. El panel será moderado por Francisco Noguera, gerente del Frente de Innovación Social de Compartamos con Colombia. Nuestra agenda se iniciará con la presentación de April Rini. April es experta internacional en urbanismo y economía colaborativa. Es cofundadora de la firma Collaborative Lab en Estados Unidos y lidera la iniciativa de economía colaborativa del Foro Económico Mundial. Actualmente participa en el Consejo Asociador de la Ciudad de Seúl para la aplicación de este concepto y ha trabajado en iniciativas de microfinanzas, agua, saneamiento e inversión de impacto. En este momento ustedes pueden ver que tienen unos papeles en la mesa, les entregaron unos papeles a la entrada que tienen dos preguntas. Quisiéramos que mientras April realiza su presentación nos puedan contestar estas preguntas y más adelante les diremos para qué las vamos a utilizar. Los dejo entonces en compañía de April Rini, quien inició su presentación en este momento. Mil gracias. Buenas noches. Buenas noches. Okay, you can hear me. Good evening. I am delighted to be here with all of you. Thank you for coming, despite the rain. This is one of my favorite things to do, getting to bring the concept of the sharing economy to new places and to new people. I can think of nowhere I would rather be than in Bogotá tonight. I love Colombia, and it's been many years since I've been here. As we get started, I would like to repeat some thanksgiven earlier by Natalia. I would like to thank Compartamos con Colombia for their championing and supporting this idea. I'd like to also thank the Camera de Comercio de Bogotá, ANSPE, FOMIN, the Fundación, Mario Santo Domingo, and Contexto Urbano for their support in making tonight and this week a success. I would also like, before we get started, to frame the sharing economy in a broader context where Colombia really has some strengths. Colombia is a leader globally in what's known as social innovation, innovación social. The sharing economy is a wonderful example of social innovation. How are we innovating in ways that benefit a broader cross-section of society? And secondly, the Camera de Comercio is focusing on the concept of shared value. And the sharing economy, it's a distinct concept, but what we're really talking about is how to create business models and ways of looking at urban planning that go beyond simply company benefit to share that wealth and share that value with, again, a broader cross-section of society. And we'll see how peer-to-peer networks and cities in the sharing economy can be part of that. So I think about how the sharing economy can help take social innovation and shared value to the next level. Tonight, we're going to look at and explore how the sharing economy can help transform communities, how it can help promote connectedness and improve social outcomes. We're going to look at how this can happen through the lens, through the perspective of business, of cities, and of broader society. I'm going to show you a range of examples from around the world of how this is happening and how Colombia fits in. The focus is going to be on those models that connect people in new ways and create social capital and social value. My hope is at the end of this, you will see how broad and widespread the sharing economy is, how easy it is to get involved, and how what's happening already here in Bogota and in Colombia is connected to a much wider, deeper, global community. Now, we're going to spend much of our time tonight looking towards the future. So first, let's go back and do a little bit of history so that we can better understand how we ended up here tonight. There's nothing new about sharing. It's one of the oldest behaviors known to mankind. But what is new for contemporary purposes is the advent, the introduction of new technologies that allow us to connect more things with more people in more ways. And we can really trace that back in large part to the internet and what that has enabled us to do. So, let's go back 19 years, shortly after the internet was founded, when a young entrepreneur named Pierre Omidyar conducted a little social experiment in his quest to form the perfect marketplace. Over the course of one weekend, Pierre built a simple website on which you can buy and sell goods. The first item he posted on this website was a broken laser pointer. Laser pointer, that's what that is, for $14.83. A few minutes after posting it, he was surprised to receive a bid for $14.83. And he emailed the purchaser and said, you realize this is broken? And the purchaser responded and said, yes, you realize I am a collector of broken laser pointers. Now, some of you may know, this company is now eBay. Last year, more than 130 million people bought and sold items on eBay. At any point in time, more than half a billion items are available. And here in Colombia, you also have the Ala Maula online classified site where people can buy, sell, and exchange things nationwide. Now, what Pierre had recognized was the power of new technology to match needs and haves and to create a new marketplace that never existed before and a marketplace that could scale. He also realized the role that technology can play to help build trust between strangers. This is one of the key core concepts behind the sharing economy. Now, fast forward five years, and a woman named Robin Chase started wondering, what would it look like if instead of everyone owning a car, we could tap into a fleet of shared vehicles when we needed them? Robin had looked into what we call the cost usage equation of cars and found that it's pretty bad. On average, your car, a car, sits idle, parked, unused, 23 hours a day, and yet costs several hundred dollars a month to maintain. Think about that. It's a tremendous waste of money and other resources. So, Robin went on to found a company. Some of you may know it. It's called Zipcar. Today, Zipcar is the world's largest car-sharing platform, and it's expected that by the year 2020, more than 30 million people will be members of car-sharing networks. And for every one car that we put into shared use, we take somewhere between nine and 13 cars off the road. Think about what that means for traffic, congestion, and pollution. Building on Piero Midiar's insights, Robin had really tapped into the fact that we're entering an era where people are starting to value access over ownership. Instead of the burdens of owning a car and maintaining it, it's much more efficient and often enjoyable to be able to access cars or mobility when you need it. Again, this is another fundamental core concept behind the sharing economy. Fast forward a few more years. What happens during this time? Well, we see continued growth of the internet and different kinds of social media that allow us to connect with more people in more ways. We also see a global economic crisis hit in 2008. What I want to underscore, though, is that the sharing economy was not caused by the global economic crisis, although what's happened since then has been catalyzed in some way by economic pressures. What else happened during this time? We also saw the emergence of a new kind of company. At the time, it was so small you probably didn't even notice it. And I'm just curious, how many of you have heard of Airbnb? A good number of you. That's good. That's amazing. Very encouraging. Hopefully, you will not have heard of some of the other examples. But what began as two roommates named Brian and Joe in San Francisco who at the time were struggling. They had just graduated from college and they were struggling to pay rent. At the time, there was a convention in town and not enough hotel rooms. So Brian and Joe thought, what if we took an airbed and put it in our living room and invited people to stay with us? They, like Piero Midiar with the laser pointer, were delighted and surprised when several people offered to stay with them and ultimately, five people stayed with them. They covered their rent for that month. But more importantly, they became friends with people and met people that they never otherwise would have. They've gone on to found what is now known as Airbnb, which is a global, online, peer-to-peer accommodation marketplace. On Airbnb, you can find all kinds of accommodation, extra rooms in your home, perhaps your holiday house. Here in Bogota, when I checked, tonight, there are more than 600 Airbnb properties available. But what's interesting also is it's not just about homes. You can find all kinds of accommodation on Airbnb. igloos, tree houses, converted airplanes. You can even find the entire principality of Lichtenstein available on Airbnb. This has two main effects. Number one, we're creating markets for things that never had a market before. Previously, you couldn't put up a sign for a global audience with your igloo for rent. That's really important when you think about how we're connecting in more ways. And secondly, these properties are not owned by big companies. They're owned by people like you and me, meaning that the people that you're able to generate income that is distributed through a water, through a wider swath of society. So, for example, this tree house in the corner, the income from that tree house, it's in someone's backyard, is often sufficient to pay the mortgage for the main house out front. That was never possible before, and it's really quite exciting. So, where does that leave us today? In 2014. A couple of big picture comments. One, the sharing economy is pervasive. Sharing is now happening in almost every sector you can think of. The question is no longer what can you share, but rather what can't be shared. And as far as I can tell, toothbrushes and wedding rings are more or less the limits. I used to say children until a lot of parents said, no, I'll share my child with you gladly. Secondly, this is global. This is taking place in cities of all sizes around the world. Now, what are some of the key drivers as we think back in this history? What are the key drivers that are really pushing this forward? First, as I mentioned, technology. And we're going to talk tonight about examples that are technology-driven as well as those that are not. But I think it's important to underscore the role of technologies, especially technologies that help people identify underutilized assets, those assets with idling capacity or capacidad ociosa as I learned yesterday. This is really, when we're able to identify underutilized assets and put them into shared use, in effect, what we are doing is unlocking wealth that was in these assets all along, but it was invisible to us before. In addition to technology, though, we're looking at a broader set of drivers. Sorry. A broader set of drivers, including an underlying set of values that are shifting. We're starting to value companies, systems, ways of seeing the world that are more open, more human, and more connected. We're also dealing with a range of economic pressures, which we learned in 2008, but, you know, I think we're still feeling the effects in large part of those, and last but not least, environmental pressures, a growing population, climate change, and the growing knowledge that we're living in many ways unsustainably on this planet. When you combine those drivers together, you start to recognize that they're having a massive effect on really every aspect of our lives. I'd also like to talk, another key driver is what we call the great power and trust shift. Power and trust, due to technologies and due to a lot of these peer-to-peer networks, power and trust is shifting from large organizations towards centralized institutions towards decentralized networks networks of individuals. Big corporations and big governments are amongst the least trusted institutions in the world today. Meanwhile, several of us connected by technology can now produce and create the things that previously only big companies could do. We've seen what this means for publishing, for banking, and what's interesting, it's still very early on in this process. There are many more sectors that are gearing up to be disrupted in this way. Now, how has that played out from a company perspective? Just to give you a sense of the growth of the sharing economy, this is a picture of Airbnb's presence in Paris in 2008, shortly after it launched. The pink dots are Airbnb properties. Fast forward to 2012, and I apologize, we don't yet have the update for 2013, but this will give you a sense. But this is 2012. Now, 2012, it's still pretty early in its growth curve. I'll point out here, there is at least one Airbnb property on every block in the entire metropolitan area. But here, in 2012, that's when Airbnb passed the one million night mark. In 2012, they booked a million nights in that entire year. A really important milestone. However, in 2014, where we are today, they are booking more than one million nights per month. So if we had this map today, the whole thing would be bright pink and maybe some other color. But think about, and again, this doesn't involve a big company. Airbnb doesn't own any of the inventory. It's really about bringing people together in more sustainable, interesting, rewarding ways. So, I'm going to spend just a minute talking a little bit about vocabulary because I want for all of us, as a result of tonight, to be able to explain to others what's going on as well as be able to have a conversation using some familiar terms. and then we're going to spend the rest of our time talking about examples from around the world. So first, the sharing economy. As I mentioned, when we talk about the sharing economy, we're really talking about sharing underutilized assets so that they can be put into use more effectively and more efficiently. We can talk about sharing that involves money, like Airbnb, where you're generating income, but we can also talk about sharing not for money, just because it's a good, smart thing to do. The sharing economy is often also called collaborative consumption. And collaborative consumption, feel free to use those terms, whichever one feels more comfortable to you, is really, though, looking at the role of technology to reinvent traditional marketplace behaviors, renting and lending, but swapping and gifting in ways that transforms not just what we consume, but also how we consume. And there are a few key business models. I won't go into too much detail here, but collaborative consumption is related to collaborative lifestyles, so think about how Airbnb allows you to travel in a different way. Redistribution markets, like eBay, which are matching needs and haves more efficiently. And finally, what we call product-service systems. Zipcar is a great example of this, where instead of paying to own the product, you're paying to access the services provided. It gets most interesting, though, when we look at collaborative consumption as part of a much larger economy, which we call the collaborative economy. That includes not just consumption, but also collaborative production. So if you're familiar with the maker movement, also collaborative finance, so peer-to-peer lending and crowdfunding, and services like Lendo, which we'll hear more about later tonight, and collaborative learning, so online skill-sharing platforms, for example. Again, this is my effort to help bring some common vocabulary to a space that's growing very quickly and sometimes it's hard to describe. Now, let's go into some examples. For purposes of simplicity, when we talk about what we can share, we often talk about the three S's, space, stuff, and skills. We're going to talk about each of those in turn. So, in terms of space, we've talked about Airbnb. What's another kind of space that's pervasive in cities? Office space. On average, an office sits empty or idle 65% of the time during workplace hours, and yet, it's usually a company's biggest expense after salaries. At the same time, more and more people are working remotely or they're working in a mobile capacity, meaning that we're seeing two shifts. What are workplace needs and what are worker requirements? An entrepreneur named Mark Gilbraith tapped into these two trends and said, I think there's a business here. He went on to found a company called Liquid Space. Liquid Space matches people who have all kinds of idle workspace with people needing a place to work. And this is everything from desks in offices to co-working spaces, even though public libraries can put workspace on the platform. And how it works is when you're, let's say that I'm here in Bogota and I need to have a meeting with five people and I need, you know, a room with a view, I put in my search criteria. It comes back with all of the places meeting those criteria. I pay for this room by the hour or the half day whenever I need it, and we're done. Think about that. It didn't require new construction. It didn't require taking out a lease. And we're matching needs and halves better. In addition, though, Liquid Space, a lot of what we'll talk about is peer-to-peer sharing. Liquid Space is also really interesting from a business perspective. They've partnered with companies and other organizations to help them rethink their workspace needs. So, for example, they've partnered with Marriott Hotels. Marriott has put hotel conference rooms on the Liquid Space platform. What this means is that Marriott is able to earn an additional revenue stream that it didn't know it had before, but it's also able to redefine its brand. It's no longer just a place to sleep. It now becomes a community hub. It becomes a place to work and to connect. Now, let's move to a different example. Airbnb and Liquid Space are examples of where people can earn income. This is Somewhere Too. This is one of my favorite examples and it's a platform that doesn't involve money. Think about, and it focuses on a particular part of society, youth, who have skills they want to develop, dreams they want to pursue, but they usually don't have a lot of space and they don't have a lot of money. So, Somewhere Too is a platform in the UK that matches people with all kinds of idle space, with youth between the ages of 16 and 25 that have a passion, that have a goal, that want to develop a new skill set. So, for example, you can help young people develop and perform a dance concert. You can help them learn about music. You can help them if they want to garden, but they have nowhere to learn how to garden. You can share green space. It's this beautiful, very simple, but very powerful platform to share all kinds of space. No money changes hands, but incredible social value is generated. And last but not least, I do want to connect Colombia to what's already happening. And it's no coincidence that there is a nocturnal ciclovía happening tonight, just a couple of blocks away. Maybe it's not happening with the rain, but I love that these things are coinciding. What I want to point out here is that ciclovía is already an example of the sharing economy, the sharing of space in ways that produce social value. What I love is that this got started in 1974. You guys were way ahead of the sharing economy before any of this was even being talked about. And now it's grown, not just from a car-free Sunday, but you've developed cicloruta, so the different bikeways, and also, more recently, Pedaleando por Bogota, which is, as some of you hopefully know, the city's bike-sharing scheme. Bike-sharing is the fastest-growing form of public transportation in the world. And through Pedaleando por Bogota, you can register and get access to the city's fleet of shared bicycles. And this, apparently more than 100,000 people have already tapped into this, and there are plans to expand it to other cities. But I just want to point out here, things are happening already in the sharing economy in Colombia, and our goal this week is to help start connecting more of those dots in more ways. And when we talk about bicycles, it's also a very good segue. Moving from sharing of space into the sharing of stuff, people often ask me, what things are best to share? And it's easy to say, those items that are most easy to share include things that are expensive, they have a high purchase price, which makes them inaccessible to a lot of people, or those things that are used very infrequently. You use it a couple times a year, so the time that it sits idle, you're not going to miss it very much. Or thirdly, those things that have a limited useful life. And for anyone with children in the audience, I'll talk about this in a moment, anything related to kids, when you think about how quickly they grow and you're having to replace their clothes and their toys, children are a great example of a limited useful life of stuff. So, we talked a little bit about bicycles. Another great example of idling capacity are tools. Some of you probably have heard this statistic, but one of my favorite examples, a power drill, on average, costs about $100, and it's used an average of 14 minutes in its entire life. Again, that's a tremendous waste. And the irony is, you don't actually need the drill, you need the hole in the wall. So, a tool library takes care of this problem and a whole lot more. Instead of owning a power drill and a lawnmower and all kinds of things that you're going to use a few minutes in their lifetimes, instead, the concept of a tool library has been established that allows people to become members of a library that give them access to tools, not just power drills, but a whole lot more. You become a member, typically, of a tool library by paying a membership fee, which is less than the cost of a drill, and it gives you access not only to a bunch of different tools when you need them, but also, usually, tool libraries offer workshops and courses on things like gardening and home repair and so forth. So, not only are you able to tap into tools more efficiently, but you're able to learn and meet other people in your community. I love this concept. Again, it's very simple, very powerful, and it doesn't require a lot of technology to implement. Here in Colombia, the home center company actually has started on its route towards a tool library. They basically have a rental program where instead of buying all of the tools, you can rent a wide range, more than 200 different tools are available for rent at home center. I want to call this out because it actually is a form of more collaborative consumption, but it's still quite a ways from a tool library. What more might home center or other home improvement or construction companies do here to bring it, to bring themselves and bring all of us closer to the sharing economy? Okay. Shared transportation, one of the more popular types of businesses in the sharing economy. Has anyone heard of BlaBlaCar? Okay. A couple of you. Good. BlaBlaCar, this is a company based out of France, but it is a pan-European ride-sharing network. This is built on the principle that 80% of all rides taken have only one person in the car. Again, think about the tremendous waste of resources and think about how isolated we are when we're driving those cars. BlaBlaCar connects people who are traveling intercity in Europe. So if you're going from Madrid to Barcelona, you can put, you can post on BlaBlaCar that you're driving and you have three empty seats and you'd like three people to join you. Each of those people pays the pro rata share of the ride so that if your car is full, you travel for free, but more importantly, you connect with other people in the cities you're visiting and your environmental impact is reduced drastically simply by having a full car. Now, I love to tell the story behind the name BlaBlaCar. It's named after how talkative the car is. How much community do you want to build? So when you sign up for BlaBlaCar, you sign up for a BlaCar or BlaBla or BlaBlaBla depending on how chatty you want to be with others. And it really speaks to how community-based this platform is. At the same time, for those of you who are in the investment community, I want to highlight BlaBlaCar because although they were founded in 2004, last month, they received, they completed a round of funding at $100 million. This is the largest VC funding in the history of France in the sharing economy. It's a pretty important milestone. Here in Colombia, I just want to call out, you have ride sharing. It's developing. It's not nearly as big and it doesn't have nearly as many rides to offer. But Easy Way is very much about helping people connect and match and share rides with one another. And of course, we'll hear from Uber later tonight, which is also part of this same ecosystem of shared use mobility. Finally, I'd like to talk in the category of stuff, I'd like to talk about fashion, which I understand is one of the Camera de Comercio's priority areas. And here I'm going to talk about two different platforms with different end goals. One is called Rent the Runway. Now this is about making high-end fashion more accessible to people. And instead of having to pay top dollar for a high-end designer, you're able to rent high-end fashion for a day or a week or whatever event you might need. You usually pay about 10% of the price of the item and the company takes care of all of the washing and cleaning and delivering and so forth. This brings high-end fashion within the reach of many more people, but it also helps designers reach a much more global and diverse audience. And the other platform I'd like to talk about very different, this goes back to children, and if we think back to the business models, redistribution markets, this is called ThredUp. This is a platform that allows you to buy and sell your children's clothing, also clothing for women, but it's really focused more and more on children. And it allows you to earn income from clothing that your children might have worn, as well as resource your children's wardrobes at a fraction of the cost. Again, distributing clothing and distributing clothing more efficiently and helping people economically as well. And finally, let's turn to skills. So we've walked through space, shared space, shared stuff, and now shared skills. This is Leah Busque and her dog, Kobe. Leah is the founder of a platform called TaskRabbit. How many of you have heard? A few people have probably heard of TaskRabbit. A few, okay. The story of TaskRabbit, Kobe is actually responsible for the founding of TaskRabbit. It was a cold winter's night in Boston and Leah and her husband were about to go out on a date with their neighbors when they realized that Kobe had run out of food. And you know what happened next. They thought, we have to go get Kobe food, we're going to miss our date, what are we going to do? In that moment, Leah simply thought to herself, wouldn't it be great if instead of having to cancel our date, I could log on to a platform, post a task that I need done, please go get some dog food, deliver it, give Kobe a scratch behind the ears, I'll pay you for your services and everyone is happy. That really encapsulates what TaskRabbit is all about. In effect, it's a platform for matching people who need tasks or other errands done with people who are able to do them. It means a wide variety of tasks and errands though, everything from deliveries like in the case of Kobe, but also things like furniture repair, computer repair, or less, I guess you could say less common ideas like helping someone write a love letter gets posted on TaskRabbit. And how it works is you post the task there and it used to be the case that people would bid on the tasks and basically offer their price. They now also offer the pricing based on an hourly model depending upon how long the task normally takes. What I'd like to point out here though is that TaskRabbits, these people are all TaskRabbits, they're all participating in the platform and earning income. 70% of all TaskRabbits are unemployed or underemployed when they join the site. They're forming a new kind of entrepreneurial community if you will, not your traditional entrepreneurship, but people who are able to reinvent or reimagine their livelihood thanks to the sharing economy. It's not a solution to the jobs crisis and TaskRabbit doesn't typically replace full-time employment, but it does provide people with a more flexible work arrangement and it allows them to set their own schedules and so forth. Also interesting is who TaskRabbits are. The majority of TaskRabbits are people with skills but who want or need a flexible schedule and want to connect with their community. So a lot of TaskRabbits are retirees. Again, people who want to connect with the community but don't need a full-time job or mothers with young children. So again, TaskRabbit is not intended to be a solution to the jobs crisis but it can help us rethink livelihood, skills development and how we can generate income. Next, also the Camera de Comercio is interested in rethinking tourism and AnyRoad is a company that's around skill sharing in the tourism sector specifically looking at redefining the role of tour guides. I was surprised to learn less than 1% of all tour guides in the world have any kind of online presence meaning that there are a lot of talents and skills that are simply undiscovered. AnyRoad takes a really unique approach though by partnering also with local tourism authorities to help build the capacity and online presence of tour guides and to rethink tourism in the context of entrepreneurship and new forms of partnership. So I bring this up because it might be interesting not just for the Camera de Comercio but anyone who cares about Bogota and would like to share the city with visitors and tourists in new ways. This is a wonderful platform to look at. Next, like I did in the context of space where we talked about a couple of examples that helped you earn income and then a couple of examples that were not about making money but rather about sharing because it's a good thing to do and because it builds social value. MicroMentor. I'd like to mention this. It's one example of a non-monetized skill-sharing platform. It's also funded by the IDB, the Inter-American Development Bank. It currently exists in Mexico, Guatemala and the United States. Perhaps there's potential for it here in Colombia. I don't know. We can talk about that. But MicroMentor is basically matching small entrepreneurs with business mentors who can help advise on things like marketing, strategy. Again, a very simple platform but that is creating tremendous social value because oftentimes young entrepreneurs can't necessarily afford to pay for the kind of expertise they need to build their company to reach its potential. MicroMentor helps tackle that. And last but not least, this is Goodgym. Goodgym is one of my favorite examples in this space. Goodgym, the motto is getting fit by doing good. And Goodgym was founded by a group of runners who were frustrated by the amount of waste they saw, wasted human talent in gyms when you're working out while at the same time they felt really disconnected from their community. So what they did, again, just a group of runners who wanted to have more community connectedness established a platform called Goodgym which matches them with elderly and homebound people in the community. And they do a bunch of different things but the one example of the activity I'll talk about tonight is they do what they call coaching runs. Goodgym runners are matched with a coach, an elderly or homebound person in the community. and you agree with your coach on a fitness regimen which usually includes something like once a week I'm going to run to your house, run to my coach's house, I'm going to bring a newspaper, I'll share a cup of coffee, we'll have a chat, maybe I'll help you repair a light bulb or help out around the house a little bit and I'll run back to my house or my office. It's as simple as that. But think about what just happened. You just got fit. You connected with somebody in the community. You might have been the only person your coach saw all week and you helped do something to boost community resilience. What's interesting is in the UK the National Health Services is the agency responsible for health care and social care delivery. They heard about Goodgym and they started looking into what was going on and they realized that first the degree of isolation and disconnectedness of elderly and homebound people is extraordinary. They were shocked to realize how many people are actually not served by any kind of social care. They also realized that Goodgym was providing certain aspects of health care and social care better than the National Health Services at zero cost. So now what has happened is that the National Health Services has partnered with Goodgym to take this platform to more cities and to again build more connectedness. And this is a great example I think if when we think about how to build sustainable communities how to increase connectedness and how to share skills and talents in ways that are simple yet powerful Goodgym is a wonderful example. Finally before we dive into the panel I'd like to put one more spin on the sharing economy and look at this through the context or through the lens of a city. A lot of what we've seen in the sharing economy to date has been in the private sector entrepreneurs companies investors and that's fine no issues with that whatsoever at the same time however we're missing a really important voice at the table. A city is potentially the single largest beneficiary of the sharing economy yet they haven't been that present in a lot of conversations to date. And when you think about it think about the challenges that a city is facing growing population urbanization shrinking budgets it's easy to get disheartened but when you think about how we might meet some of these needs in cities through the sharing economy it starts to look much better. And when I think about what does a shareable city look like or how can a city benefit it's really two different levels. One is how can the city tap into the sharing economy to improve its own operations to meet a city's goals to become a direct beneficiary and participant in the sharing economy. We know that some cities have their own car sharing fleets and so forth but very few cities if any have actually looked at for example the space that they own that they might be able to put into shared use. Secondly and we'll hear a little bit more about this later tonight the city does have a key role to play in terms of policy. How do we set appropriate rules of the game to help this space thrive? And to date cities have been very reactive when it comes to policy issues that arise. I'd like to think about a city that can be proactive in creating a very effective enabling environment for the sharing economy as a whole. Very briefly though what are some cities in the world doing to become more shareable? In the United States last summer the mayors of 15 cities including San Francisco New York Chicago Los Angeles a lot of the big players but smaller cities as well signed the shareable cities resolution declaring their support for the sharing economy. If we come down to South America and go to Brazil we see that the governments of Rio and Sao Paulo have partnered with Airbnb for the World Cup and the Olympics. They're ensuring that more people can travel in more ways but also importantly that the money spent on these events benefits a wider cross-section of the community. It doesn't go all to hotels it also goes to community members individuals like you and me. If we go over to Sydney Australia we see that there the government wanted to help residents learn about the sharing economy so they put together a share Sydney guide simply a booklet that explains what the sharing economy is and how to get involved and what platforms exist. And finally if we go up to Asia perhaps an unassuming place Seoul South Korea is probably the world's most shareable city today and the government there is using the sharing economy to redefine its entire urban planning strategy and they're doing that both with and without technology and with and without money for example though they've passed legislation they've committed investment funds they're incubating local companies and they're creating a series of neighborhood challenges for citizens and residents to put forth ideas around how they can make Seoul more shareable. Here in Colombia again we might not be calling it the sharing economy today but there are several initiatives in Colombia that are part of the sharing economy so in Barranquilla for example we have Ciudadanos de Honor which includes a barter and swapping platform we also have Cine a la Calle which is another example of creative collaborative use of space down in down here in Antioquia we have Parques Educativos which is really about shared learning or collaborative learning as well as shared space and last but not least we have collaborative finance in the form of Little Big Money who is here tonight this is the first crowdfunding platform here in Colombia specifically designed for projects with social impact and then if we come here to Bogota and think about a shareable city we already have platforms like Ruta Ciudadana which is what this is it's not a shareable city per se but it's a platform for citizen involvement for citizens to contribute ideas of what they would like to see in terms of innovation and certainly could include the sharing economy now coming full circle we've done a huge tour around the world of lots of different examples some things have been monetized some things have been with technology we're talking about sharing with your neighbor or sharing with people halfway around the world we're talking about sharing for personal benefit or sharing to help your company all of these different manifestations what I'd like to underscore is that although the sharing economy is one concept it does have lots of different manifestations and lots of different ways that it can take place and benefit and what I love about this is that because of these many different dimensions it has wide appeal to a really large cross section of society so think about what you've learned tonight and what the sharing economy represents not only in the context of whatever it is you do professionally and how it might help your company or your sector but what does this mean for you as a parent as a student as a resident of Bogota what does this mean for your personal life and your own sustainable consumption as well as what might this mean for the betterment of the city the business sector urban planners and the whole ecosystem if you will so the big picture takeaways that I want to leave you with tonight include the sharing economy is about reimagining marketplaces but it goes beyond that it's really about building communities and one of the interesting things that we find is that although many people on day one are attracted to the sharing economy because of the economic benefits making money or saving money or both the reason they stay involved over time and get more deeply involved in the sharing economy is because of the community and the relationships that they build the sharing economy really does help people come back into connection with one another and see the world in a different way travel differently work differently provide for your family differently and so forth and building communities that are sustainable more resilient and more connected secondly it's not about the stuff but it's about the needs and experiences it enables we're realizing that we don't need to own the physical assets if we can access the benefits this is good for us individually it's good for our pocketbook it's good for the planet and it's good for broader society and finally I want to bring this back to the Colombian context around social innovation and shared value my suspicion is that some of you at the beginning would have seen have heard of some of these marketplaces but might not have connected them as part of the same phenomenon see how each of these are actually different results of the the same set of drivers and how at the end of the day these are all connected in terms of bringing together the sharing economy ecosystem and each one of these things is an example of social innovation and is an example of shared value so finally I'd like to leave you with this thought of all that you've learned tonight and all that we're about to discuss the sharing economy is a really easy it's very easy for everyone to get involved in some way there's an opportunity for business there's an opportunity for government and policy makers and for individuals this really fits with your vision around creating more connected communities more sustainable communities and bringing people together in ways that create social value so I would like to ask you tonight when you think about what a shareable Bogota would look like what do you want to see and what can you do to help make that happen thank you well en este momento vamos a tener un mini una mini pausa en la que van a pasar algunas cosas la primera es que les vamos a repartir algo de comer y tomar nos vamos a preparar un poco mejor para el panel vamos a reorganizar un poco las sillas y lo otro que quiero que hagan es que vuelvan a mirar el papel que miraron al inicio de la conversación con April en el que ustedes contestaron una serie de cosas y las vuelvan a contestar a ver qué nueva cosa podrían estar dispuestos a hacer les recuerdo que vamos al panel en un momento vamos a reorganizar y ya mismo comenzamos nuevamente justo estoy interrumpiendo la sesión de networking y de comida espero que estén disfrutando pero los invito a que nuevamente tomemos asiento y vamos a empezar con el panel por favor invito a los panelistas quien me hace falta Juan Carlos es Mónica vamos a vamos a vamos a si si yo me voy a hacer acá exacto no 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 llegaron más sillas sino dos butacos para bueno buenas noches nuevamente gracias a todos por por haber venido por acompañarnos en este primer evento de pioneros dedicado al tema de la economía colaborativa los invito eso bueno eso va funcionando bien 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 vamos a empezar el panel por favor les ruego un minuto de silencio para que para que le demos nuestra atención a este gran grupo de panelistas que nos va a ayudar a profundizar sobre varios de los aspectos y de los conceptos que vimos en la presentación de april hace un momento me acompaña un panel realmente de lujo que nos va a ayudar a explorar diferentes ángulos y conceptos relacionados con el tema de economía colaborativa empezando por el extremo que es el director en colombia de una plataforma que se llama lendo ya vamos a entender un poco qué es lendo y cuál es la relación con la economía colaborativa y con la creación de confianza reputación capital social etcétera gracias dan por acompañarnos mike shoemaker es el director en colombia de uber una plataforma que seguramente muchos han oído mencionar recientemente y tal vez algunos la han utilizado y es un modelo muy interesante y un referente en el tema de economía colaborativa gracias mike por aceptar esta invitación patricia gonzález dirige el programa de valor compartido de la cámara de comercio de bogotá ha sido un aliado en el desarrollo de esta iniciativa y nuevamente por aceptar esta invitación gracias patricia y por ayudarnos a entender el rol de la empresa privada en la economía colaborativa mónica villegas dirige bogotá como vamos una plataforma que hace seguimiento a muchos indicadores de ciudad y de calidad de vida de ciudadanos y lo que estudia mónica y lo que hace bogotá como vamos pues tiene toda la relación con el tema de ciudades compartidas de ciudades donde es posible vivir mejor por eso te invitamos y gracias mónica por estar aquí con nosotros y juan carlos franco dirige la fundación mario santo domingo uno de los líderes en colombia en el desarrollo de nuevas comunidades en esta política de vivienda tan agresiva y tan exitosa que está llevando a cabo este gobierno vamos a escuchar de parte de juan carlos varios ejemplos y ideas relacionadas con la aplicación de la idea de economía colaborativa a contextos de comunidades de bajos ingresos de vivienda como los que se están desarrollando en muchos sitios de colombia quiero empezar el panel por poner una pregunta un poco escéptica cuando uno habla de economía colaborativa en un contexto como la ciudad de bogotá o como colombia generalmente la primera reacción la reacción como instintiva de la gente es no eso aquí no funciona aquí no hay suficiente confianza entre nosotros no hay suficiente capital social que permita que una economía como las que vimos en la presentación florezca lo que hace Lendo reta ese supuesto quiero que empezar la conversación del panel preguntándole a Dan un poco qué es lo que hace Lendo y cómo es que Lendo está utilizando la tecnología y una manera cada vez más frecuente de relacionarnos entre nosotros que es Facebook y las redes sociales y cosas de este estilo para crear y fortalecer confianza y capital social entre personas y a su vez facilitar modelos como los que veíamos hace un momento muy muy noches a todos se ve ya lleno lugar yo creo que es buena comida buen trago y buen contenido lo traigo a todos muchas gracias compartamos a todos los asociadores y a April también muy la calidad de presentación nos da un buen comienzo a esta conversación a tu pregunta en el tema de confianza quiero hacerles o compartirles una reflexión hace 20 años ya se ve las razones del calvo llegué a América Latina a hacer un proyecto en el congreso de Chile y mi proyecto fue cómo promover filantropía y voluntariado pues se ve todos factores en Estados Unidos en Europa los niveles de filantropía y mira América Latina Chile como Colombia muy baja en comparación y una reflexión que la familia con quien viví quería compartir porque está muy vinculado a ese tema y es un diferencia cultural que ambos tal vez desafía el sharing economy pero yo lo pongo que nos puede facilitar la reflexión fue la siguiente estaba viviendo la familia con quien estuve yo tenía 20 años muy energético vamos a promover filantropía y la casa me sentó dijo mira tal vez como un extranjero veas América Latina dices que no hay una cultura de nación no hay una necesidad de compartir de participar pero una pregunta cuando la mamá de tu mamá llega a tener 70 80 años llega a tener necesidades de cuidarse ya está en edad necesario que hacen en Estados Unidos eso está claro hay casas para ancianos donde se manda y vamos a visitarlos en América Latina en esta situación lo recibimos en la casa nuestros tíos nuestros abuelas nuestros abuelos la filantropía tú estás dispuesto a ayudar un tercero que no conoces pero quieres mandar a tu abuela a una casa con desconocidos hago esa reflexión porque hay algo en la cultura americana que está dispuesto a ayudar a que alguien vive en tu casa que no conoces pero no quieres tu propia familia vivir con uno que es diferente en Argentina yo creo que eso nos ha parado un poco el interés de tal vez cuidarnos entre nuestras familias en vez de las comunidades más grandes que ahora nos puede ayudar y le explico por qué porque en este momento hay que poner en contexto la clase media en Colombia se ha duplicado en los últimos 10 años y se prognostica se va a duplicar en los próximos días y por qué digo eso porque Colombia y América Latina ha sido un país de 5% muy muy ricos y 95% bastante pobres en las últimas décadas se ha crecido una clase media que tiene poder adquisivo y está buscando crecer crecer sus familias crecer sus necesidades ya no está cubriendo lo mínimo pero buscando un poco más el pirámide de necesidades les pongo así porque la necesidad de conectarse de compartir de participar es una necesidad es un poco más arriba en la escala de pirámides y es aquí donde es el momento para Colombia y América Latina en eso les pongo el contexto porque la misma necesidad de ayudar a su familia ya podemos a través de tecnología de internet empezar a medir de alguna manera que le permite uno confiar a una persona que no conoce hay una manera de generar que tal vez no es de mi familia pero yo lo puedo entender que viene de mi barrio viene de mi donde vivo mi ciudad viene es como uno es como yo y yo puedo generar confianza y eso para responder a tu pregunta es que tratar de ser lento en el tema de crédito es un buen factor no le vas a dar a alguien adelantado plata con la idea que te va a pagar de vuelta con intereses y ese voto de confianza típicamente como han hecho en los últimos 50 años en Colombia bueno tiene buro de crédito tiene historia crediticia si tiene historia lo podemos prestarle nuevamente pero qué pasa con eso crea un círculo vicioso donde para tener crédito necesita una historia de crédito y si no has tenido historia no consigue crédito y cómo uno rompa eso si uno y la mayoría de colombianos ganan menos de dos millones de pesos ganando menos de dos millones de pesos no espera la palanca decir no el gerente me va a por su propio esfuerzo tratar de mostrar que es una persona que genera confianza y ha sido muy difícil por eso 70% colombianos no tienen acceso a crédito en ese momento por esta razón ese círculo vicioso que la historia creyenticia es la única cosa que cuenta pero cuando lo pones en contexto otra vez hay créditos el tema de prestar plata lleva 5 mil años Mesopotamia empezó crédito 5 mil años el buro de crédito más antigua lleva 100 años que hicieron para 4 mil 900 años hicieron porque el banquero vivía en los barrios las comunidades donde estaba prestando y ese tema de carácter de con quien andas quien eres vienen de buena familia con quien se relaciona fue posible en lucrar en la lección de crédito ya se perdió uno entra a cualquier banco en Colombia no se conoce no es imposible cada ese contacto directo y eso que Lendo está buscando de medir a través de los contactos y la huella digital en en Colombia está un líder mundial en el tema digital líder no hay que buscar egipcia para ver un movimiento social por Facebook mira aquí los millones contra la FARC que empezó en Colombia primer movimiento social por redes sociales hay más usuarios de Facebook en Bogotá que Nueva York Londres o París decida cuatro en el mundo ustedes me dicen tal vez por ser chismosos pero vuelvo a decir hay una cantidad de información generada que nosotros estamos buscando medir como bobelo ya hemos hecho miles de créditos ya estamos trabajando con bancos de bobelo posible y trabajando con terceros de dejar la persona la reputación de esta persona honesta trabajadora activa en redes sociales acceder créditos servicios y participar en este crecimiento que Colombia ha tenido y que va a tener muchas gracias dan muy interesante ese concepto de cómo esa cosa que usamos todos los días ese facebook ese twitter el email va dejando una huella que nos hace cada vez menos anónimos y que nos hace cada vez más confiables entre nosotros y nos hace más probables de participar en esta economía colaborativa gracias Dani ahora profundizamos en un par de temas quiero venir al otro extremo del panel y llevar la idea de economía colaborativa a otro contexto de la sociedad colombiana y ese contexto es el contexto de las nuevas comunidades que estamos desarrollando Colombia está viviendo una ola de expansión urbana muy importante el desarrollo de proyectos como el de las 100.000 viviendas que está liderando el gobierno los desarrollos que están llevando a cabo el sector privado las nuevas comunidades que se están formando son un sitio donde la economía colaborativa podría tener un rol quiero explorar ese rol con Juan Carlos y partir del concepto de la Fundación Mario Santo Domingo de desarrollo integral de comunidades sostenibles no estamos hablando solamente de construir casas sino de construir comunidades y la presentación de hace un rato nos dio algunos ejemplos entonces quiero Juan Carlos que nos cuentes un poco de lo que vivimos hoy cuál es la relación con el concepto de desarrollo de comunidades que maneja la fundación y cómo ves que esto puede aplicar y beneficiar a este momento que está viviendo Colombia en este momento Pocas veces duda uno por dónde coger un tema o una respuesta de esta naturaleza porque el tema es supremamente complejo yo creo que primero contar un poco lo que estamos haciendo para generar el contexto estamos construyendo en Cartagena 45 mil viviendas y cuando uno cambia la escala de producción de vivienda y ya no construye proyectos de 500 o mil viviendas pues ya no puede construir viviendas sino que tiene que construir comunidades a esas viviendas hay que articularles una infraestructura social en materia de colegios centros de primera infancia estaciones de policía bibliotecas y además de eso tiene que hacer un acompañamiento comunitario para que realmente todas esas inversiones puedan generar condiciones de prosperidad en el marco de esos grandes proyectos que la fundación dirige a las familias más vulnerables del país cuando comenzábamos a hablar Francisco del tema de la economía colaborativa y me comenzaba a hablar del papel de la tecnología y todo lo que vimos hoy como ebay y como los páginas web logran generar grandes redes para poder colaborar yo decía miércoles pero qué reto poderse uno sentar en un panel de estos y hablar de economía colaborativa cuando la base de la pirámide es la que menor acceso tiene a esas tecnologías nosotros no vemos un computador en cada vivienda de interés prioritario o en cada una de las viviendas gratis tampoco vemos celulares pero no vemos iPhones ni vemos las últimas tecnologías de Samsung pero pensando un poco más más allá rápidamente me di cuenta que estamos haciendo sin saberlo mucha economía colaborativa porque la economía colaborativa nace probablemente de la pobreza de los desastres y de la posguerra las familias o las comunidades más pobres son las que se han visto abocadas no por estrategia ni por acceso a tecnología a colaborar entre ellas a las madres comunitarias en donde finalmente se convierte en un programa de gobierno pero eso es muy viejo eso es la vecina que nos cuida los niños a nosotras tres o cuatro mientras nosotras cuatro vamos a trabajar y podemos pagarle a la vecina una plata para que ella también pueda vivir es un ejemplo de economía colaborativa cuando vamos recorriendo los proyectos de la fundación y vemos que hay una señora que tiene cinco lavadoras y un carrito de esos como para llevar canastas de gaseosa y alquila las lavadoras no solamente porque para las familias es muy ineficiente comprar en un proyecto de 45.000 viviendas 45.000 lavadoras sino porque son viviendas de 40 metros cuadrados en donde la lavadora ocupa unos espacios importantísimos vitales del desarrollo de la familia entonces ve uno como la pobreza comienza a promover mecanismos de economía colaborativa cuando hablaba de los desastres por ejemplo en el año 2010 Colombia vivió una de las olas invernales más dramáticas que han sido registradas en la historia de nuestro país en el sur del Atlántico quedaron sumergidas 13 poblaciones y más de 10 mil viviendas y el gobernador del departamento nos llamó un día y nos dijo recuerdo todavía su frase me dijo Juanqui nadie me quiere ayudar a reparar estas 10 mil viviendas necesito que me ayudes yo le dije gobernador quien va a meterle la mano a reparar 10 mil viviendas en 13 poblaciones del sur del departamento del Atlántico cuando el gobierno nos da un millón 300 mil pesos por vivienda o sea el reto es enorme los recursos son supremamente escasos y lo que hicimos sin darnos cuenta fue montar un modelo de economía colaborativa en donde las mismas familias reparaban sus viviendas por manzanas y les entregábamos una plata inicial el 40% de los materiales cuando la manzana toda terminaba de utilizar esos recursos esos materiales de manera adecuada y un interventor lo certificaba y les entregábamos el otro 60% de material y cuando terminaban de reparar toda la manzana entonces les entregábamos el dinero restante y eso lo diseñamos no teníamos a April al lado no teníamos el conocimiento de economía colaborativa pero lo que comenzamos a ver es que se comenzaron a compartir esas capacidades esos skills que hablaba April llamar grupos de pintores en esos municipios grupos de personas que se especializaban en suelos las señoras que no hacían obras entonces eran las que hacían los zancochos y alimentaban a las familias y se comenzó a generar una dinámica de economía colaborativa para restablecer las condiciones de 13 poblaciones que terminaron de ser reparadas esas 10.000 viviendas en un lapso de 18 meses cuando vamos subiendo en estos modelos ahora estamos hablando del mecanismo de arriendo con opción de compra veíamos como la dificultad de acceso a crédito o sea si yo no tengo una historia crediticia entonces no me prestan plata y si no me prestan plata pues tampoco puedo construir una historia crediticia si eso nos pasa a nosotros en los estratos 3, 4, 5 y 6 yo no les quiero contar lo que pasa en el estrato 0, 1 y 2 en nuestro país donde la mayor parte de las familias derivan sus ingresos de economías informales de negocios informales y no tienen acceso a crédito entonces ahí ese es otro modelo de economía colaborativa en donde grupos de inversionistas decidimos estructurar un modelo que se llama el arriendo con opción de compra y es en lugar de que construyamos vivienda cuando el pobre tenga la plata para comprarla vamos a hacer vehículos de inversión y construimos 5.000 viviendas y le arrendamos esas 5.000 viviendas a familias que hoy en día están viviendo en arriendo y no tienen vivienda propia y durante dos años los bancos comienzan a entender el comportamiento de pago de estas familias generan una credibilidad porque como nos contaba April en su presentación necesitamos tecnología credibilidad y algún recurso para compartir para que los bancos finalmente a los dos años les presten recursos entonces claramente vemos como en estos en la base de la pirámide cuando trabajamos con la base de la pirámide la economía colaborativa es muy prolífica hay muchísimas oportunidades de generar economía colaborativa pese a que la tecnología aún no ha llegado a la base de esa población Gracias Juan Carlos una de las cosas que es interesante del momento actual de Colombia es que al tiempo que hay una política de vivienda muy agresiva y una urbanización muy fuerte hay una política de promover acceso a la tecnología como mencionas que también es muy exitosa y muy ambiciosa en las metas que se ha trazado durante los últimos años yo creo que va a ser interesante ver a medida que la estrategia vive digital y la tecnología llega a esos segmentos empiezan a ocurrir cosas como las que narraban y los modelos que ya existen se fortalecen y se replican ese es uno de los desafíos que queremos explorar quiero pasar ahora a otro ámbito y es el ámbito de la empresa privada y de cómo esto de la economía colaborativa puede ayudar a promover modelos que son a la vez rentables y benéficos desde un punto de vista social quiero hablar de eso contigo Patricia un poco sobre la relación que encontraste entre el concepto de economía colaborativa y el trabajo que haces tú en la Cámara de Comercio por promover iniciativas y modelos de valor compartido con diferentes clusters y diferentes grupos de empresas aquí en Bogotá Gracias Francisco pues lo primero darle las gracias a April por hacer ese esfuerzo en la presentación de reconocer unas potencialidades que puede haber en los clusters e incluso lo que tenemos en un contexto como el nuestro de mostrarnos que independiente de nuestro avance tecnológico o el nivel que tengamos hay amplísimas posibilidades también como lo decía Juan Carlos de desarrollar economías colaborativas Francisco y para todos buenas noches pues nosotros en la Cámara hemos concebido el trabajo de clusters y los clusters es como una apuesta de la ciudad de la Cámara por impulsar en la ciudad unos sectores económicos que consideramos que son estratégicos para el desarrollo entendiendo el desarrollo en todos sus ámbitos y cuando uno dice quienes trabajan en los clusters pues están digamos que los actores que participan en esos sectores no solo empresarios si bien somos una organización que trabaja con los empresarios pues además de los empresarios está la academia están las entidades públicas están otras organizaciones y el principio que anima a ese trabajo es justamente el de la colaboración nosotros definimos incluso los clusters como escenarios de colaboración donde esos actores se preguntan cuáles son los obstáculos de competitividad que tienen entonces en un sector como el de las confecciones que efectivamente es uno de los clusters de la ciudad ahí la pregunta es cómo hacemos para mejorar un tema o superar un tema como la informalidad en todo el tema de los satélites por ejemplo o en el caso del software que es otro de los clusters que tenemos la pregunta es no hay talento humano especializado ya que supere o entienda las necesidades del sector ya incluso nos dicen los mismos ingenieros de sistemas que necesitamos ahora no los necesitamos para que hablen o interactúen con las máquinas sino para que hablen con las personas que hay un cambio radical quizá en el perfil o en el prejuicio que uno pueda tener sobre digamos como los profesionales de esa área pero entonces en ese sentido encuentro con las economías colaborativas una gran sintonía en el propósito en eso de decir cómo hacemos para trabajar colaborativamente para que empresarios que estén en esos diferentes clusters en este momento son más o menos diez que tenemos ocho ya muy bien estructurados y dos en camino cómo hacemos para que en esos escenarios se generen soluciones haya confianza que es la base de todo este ejercicio y les pongo un caso que tenemos en el clúster de cuero reciente hicimos un proceso de fortalecimiento de proveedores y la base de ese proceso fue que una empresa hizo una inversión trajo a un gran experto brasilero en los temas de confort y de estética o diseño del calzado y se sentó con sus diez proveedores claves a transferir a aprender decía el mismo de la empresa yo estoy aprendiendo cómo es y a transferir en sus proveedores ese saber y ese conocimiento entonces creo que ese enfoque que nos mencionaba April de poder pensar en economías colaborativas no solamente para intercambiar productos o algo que yo tengo y que usted necesita sino también economías colaborativas para producir o generar insumos adquirir insumos de manera conjunta producir de manera conjunta creo que ahí nos plantea una serie de posibilidades que hay conexión y que podríamos explorar desde esa visión de economías colaborativas y más adelante les cuento el valor compartido muy muy bien gracias Patricia quiero ahora pasar al ámbito como del concepto de ciudades compartidas y de cómo lo que hablamos tiene relevancia en una ciudad como Bogotá o como cualquier otra quisimos invitarte Mónica porque el trabajo que hace Bogotá cómo vamos es hacerle seguimiento a cómo vamos en una serie de metas que nos trazamos en términos de calidad de vida quisiera que nos contaras un poco del trabajo que hace Bogotá cómo vamos en sus encuestas anuales qué tipo de cosas están midiendo y haciéndole seguimiento que reflejen un poco qué tan compartible es Bogotá o qué tan cerca o tan lejos estamos de esa meta de ser una ciudad donde es posible compartir de la manera que lo expuso en su presentación Bueno pues Francisco muchas gracias lo mismo por invitarme al evento sí efectivamente Bogotá cómo vamos lleva 16 años haciendo una encuesta de percepción ciudadana nosotros medimos la calidad de vida en Bogotá tanto de manera objetiva como subjetiva la encuesta es la manera de levantar la información subjetiva es decir la percepción que los ciudadanos tienen frente a la calidad de vida y los avances retrocesos que las políticas digamos de las políticas públicas en la ciudad hay un tema y digamos pensando a través de la invitación que me hiciste hay un tema que es muy importante si bien nosotros no indagamos puntualmente sobre el tema de compartir si tenemos algunas preguntas que son interesantes y que de hecho para Bogotá como vamos son bastante preocupantes sobre todo porque parte de nuestro ejercicio es como a través de la información que produce Bogotá como vamos podemos ayudar a potenciar ejercicios de participación ciudadana que tengan incidencia en la ciudad entonces hay algunas preguntas yo traje las preguntas que me parece que son importantes y que pueden generar una discusión frente a estos temas una de estas es que le preguntamos a la gente usted cómo se comporta frente a una serie de comportamientos y usted qué piensa cuál es su percepción frente al comportamiento de los demás y hacemos un listo de comportamientos y uno sobre todo que me llama la atención es la solidaridad con los demás cuando requiere ayuda el 79% de la gente dice que tiene un muy buen comportamiento frente a este tema frente a la solidaridad cuando los demás requieren ayuda mientras que sólo piensa la misma persona responde que el 28% de las personas tiene un comportamiento solidario es decir nosotros tenemos una muy buena percepción de nosotros mismos frente a la hora de en general frente a todos los comportamientos que requieren digamos un tema de interacción ciudadana tenemos una muy buena percepción de nosotros mismos a la hora de compartir de ayudar en temas de solidaridad pero tenemos una muy mala percepción de los otros es decir ahí se presenta una ruptura que es clave frente al tema de compartir ciudad y frente al tema de confianza que es bastante diciente en Bogotá otro tema que me parece interesante resaltar en nuestra encuesta cultura ciudadana es que le preguntamos a la gente para resolver un problema que lo haya afectado usted a su comunidad cuál o cuáles de las siguientes acciones realizó durante el último año preguntamos una serie de acciones es muy interesante que el año pasado el 58% de las personas no respondió que ninguna es decir 6 de cada 10 bogotanos esto es una encuesta representativa para Bogotá dice que no realiza ningún tipo de acción que le ayude a resolver problemas que le ha afectado a usted o a su comunidad le siguen digamos acciones como contactarse con medios de comunicación que es una muy alta que reporta el 7% es decir tenemos muy baja o al menos reportamos muy bajas acciones para mejorar o para hacer acciones para mejorar nuestra situación de nosotros a nuestra comunidad otra pregunta que también es interesante que revela la encuesta es que entre las siguientes opciones cuál considera que es la principal razón que lo motiva a participar a nosotros nos preocupa que el 44% de los que nos responden la encuesta dicen que el Estado no ha servido para solucionar problemas por lo tanto es necesario participar muy por encima de como ciudadanos un deber participar es interesante y genera satisfacción y entonces digamos a partir de ahí nosotros podemos ver algunos indicios frente al tema y cómo se está relacionando el bogotano frente a los temas de participación sobre todo el tema de los intereses públicos lo que le interesa sobre la ciudad y su disposición o capacidad para participar y un último tema que me parece muy importante es usted ha formado parte de alguna de las siguientes organizaciones o grupos en el último año el 70% no respondió que ninguna entonces esta encuesta nosotros también la hacemos comparativa con las otras ciudades que tenemos el programa cómo vamos en Colombia somos 11 iniciativas y Bogotá es la ciudad que reporta los indicadores más bajos o más negativos frente al tema de participación ciudadana de compartir frente al tema de solidaridad es bastante preocupante eso no quiere decir que no hayan iniciativas que sea interesante o que Bogotá no tenga un ambiente propicio pero yo sí creo que para generar y poder propiciar este tipo de actividades colaborativas es necesario fortalecer un capital social importante y sobre todo un tema de confianza que creo que es el tema fundamental que atraviesa esta discusión y que nosotros lo podemos ver en otras ciudades como por ejemplo en Medellín son ciudades que reportan niveles mucho más altos porque la confianza ciudadana y temas de cultura ciudadana son importantes para terminar un tema que es interesante y es que estos datos sobre todo en la administración de Antanas Mocos en la segunda administración de Antanas Mocos donde había una política pública cultura ciudadana digamos una política que buscaba construir y fortalecer el capital social de la ciudad reportaba niveles más bajos o más positivos frente a estos temas entonces sí creo que si queremos generar ciudades compartidas hay que fortalecer este tipo de ejercicios que son importantes para construir confianza en la ciudad excelente Mónica muchas gracias Mike quiero pasar a hablar un poco de Uber que es un caso bastante pues que digamos está en el en el diálogo de Bogotá y en el diálogo como nacional con mucha fuerza recientemente cuéntanos un poco cómo ves a Uber jugando dentro de esta idea de una economía colaborativa por qué podemos clasificar a Uber como un modelo que hace parte de esto y qué tipo de vínculos comunitarios y de habilidades de compartir está fortaleciendo Uber en este proceso Bueno gracias Francisco hay un mito que hiciste en lo que es Uber aquí en Colombia que pues quiero primero que todo pues que quiero tocar que es y la idea es que Uber es un servicio de transporte de lujo de VIP Uber es una plataforma tecnológica y nosotros el impacto que o sea básicamente lo que hacemos nosotros es lo que estaba diciendo April en la presentación es conectamos eso yo necesito yo tengo I need and I have pues existe este mito simplemente porque un servicio el sector de transporte es altamente regulado no solo en Colombia sino en todas las ciudades del mundo y trabajamos con vehículos comerciales son personas prestando un tipo de servicio pero finalmente lo que es Uber el impacto y la visión va muchísimo más allá y en los Estados Unidos hay un dato que sacamos hace poco que me parece supremamente interesante que es el 65% de la población de los Estados Unidos puede conseguir un Uber en menos de 5 minutos o sea 200 millones de personas y hay diferentes niveles de servicio por así decirlo en los Estados Unidos entonces no son pues algunos son más costosos otros son incluso más económicos que un servicio de taxi tradicional pero yo hago ese punto simplemente porque lo que es un a través de la plataforma podemos garantizar un servicio de alta calidad un servicio muy seguro y supremamente eficiente y cuando llegamos a esa escala o llegamos a tener ese impacto en una ciudad o en la vida de una persona particular esa persona su mundo cambia porque ya tiene varias opciones de transporte en una ciudad como Bogotá tiene bus tiene transmilenio tiene pues tiene ciclorrutas puede caminar tiene carro particular tiene taxi hay muchas opciones pero igual hay muchas siempre hay esos momentos en que es muy muy difícil desplazarse y entonces si hay un si a través de esta tecnología y a través de de ese tipo de economía colaborativa podemos ofrecer ese nivel de disponibilidad y eficiencia las personas se ponen a pensar si realmente necesitan un carro eso es lo que ya está pasando en muchas ciudades ya está pasando en algunos casos en Bogotá que la gente está vendiendo su carro porque ya tienen suficientes opciones y esas opciones son suficientemente viables eficientes como para hacer una verdadera solución a su problema de transporte el impacto que esto puede tener para una ciudad es bastante es bastante increíble yo estaba revisando algunos datos de que tenemos en de todos los servicios que hacemos en el mundo y me me puse a revisar a qué velocidad anda un carro a las 6 de la noche en Los Ángeles Chicago París Nueva York San Francisco y Bogotá un jueves digamos un jueves a las 6 y en casi todas esas ciudades la velocidad promedio está en más o menos 26 kilómetros por hora en Bogotá los carros están andando a 16 kilómetros por hora que es un 40% más bajo que en estas otras ciudades que también tienen problemas de conexión entonces pues el impacto que nosotros buscamos tener a través de un mejor uso de los sistemas de transporte y la digamos a través de aprovechando de la capacidad rociosa que tiene todo el sistema de transporte es pues empezar a sacar carros de las vías en Bogotá hay hay 1.2 millones de servicios de taxi que hacen todos los días que es apenas el 5% de los viajes motorizados en la ciudad entonces pues el problema de conexión no es un problema del sistema de transporte de taxis porque pues ellos representan digamos tienen unos 55 mil taxis el problema es que la movilidad en Bogotá tiene pues tiene muchos problemas y nosotros lo experimentamos todos los días entonces otras opciones lo que hacen es ayudan a solucionar este problema para las ciudades y si lo hacen bien y nosotros creemos que lo podemos hacer muy bien a través de este tipo de tecnología eso tiene un impacto realmente importante en la cantidad de carros que están andando por las vías por las calles de todas estas ciudades entonces ahí es donde nosotros buscamos digamos tener un impacto en el mundo en las ciudades donde operamos y pues no es un servicio de lujo o sea es una es ese tipo de mercado yo tengo una forma de desplazar a mí mismo a otras personas y yo quiero compartir eso con otras personas de una forma muy eficiente perfecto muy bien quisiera vamos a tener unos minutos para tomar algunas preguntas del público si tienen alguna pregunta vayanla preparando quiero cerrar como esta parte del panel con una pregunta para ti April en términos de aparte de lo que nos contaste hoy y escuchando un poco las respuestas que han tenido los panelistas cuál es como el siguiente paso como la siguiente la siguiente big thing en la economía que estás más emocionada como como crees que podemos anticiparnos a la manera como está evolucionando esta economía thank you not just a role there are benefits for everybody so here in Colombia I think the next step is not just to continue the conversation we want to see this lead to actions I wonder you know I think an organization like Compartamos can be a tremendous facilitator the other sponsors champions of tonight have very unique identifiable roles to play based on what we've seen work well elsewhere in the region elsewhere around the world but I think the task for all of us is to start connecting these dots much more meaningfully and much more I hesitate to say strategically but very deliberately not just talking about it but being deliberate about developing some strategies developing some partnerships that kind of thing if I look at what makes me really excited around the world can I give two answers so two answers one is we didn't spend a lot of time tonight talking too much about business models but we are seeing an increasing participation in the sharing economy also not just at the peer-to-peer level or individual to individual but in fact at the business level and when we think about this from the perspective of sustainability where businesses own a lot of assets that they could share with other businesses or with others in the community also you think about platforms like ride sharing or Airbnb or liquid space this is redefining how people are traveling not just for tourism but also for business travel we are seeing companies start thinking about what their resource needs are on day one and coming up with radically lower budgets and radically more environmentally sustainable programs so the role the benefits of the sharing economy not just at the micro level but also at the macro level make me very excited and then I think this is more of a personal interest the second answer to this and it's not it's not a preference one way or the other I'm thinking about this inclusively and really thinking about also for example Juan Carlos' really good points I'm getting very very excited about the number and diversity of platforms we're seeing developed where money is not a critical issue where people are coming together and saying I can resource what I need more effectively more efficiently by reaching out to my community and we don't necessarily hear about those globally because they tend to be hyper local and they don't necessarily have a website but some of you might be familiar with the concept of a time bank which is where everyone's hour is equally valid and I can share if I speak English and you speak Spanish instead of paying for a language lesson in the open market I'll give you an hour of my time teaching English if you give me an hour of your time teaching Spanish it's a very old concept but when you do that at an economy of scale you are unleashing lots of economic wealth without everyone needing to own or have access to a lot of money and we saw in the last year well and Spain is a really good example in Spain last year alone more than 650 time banks were established people are starting to think about how do they get their food how do they get their housing how do they get their transportation through some of these less monetized sectors and I feel like we're at the beginning of a very exciting process by which when we also look at the financial sector and some of the challenges that's facing I'm not I actually think there's a huge role for capital to play in this space but I'm looking at a future where we have access to more tools for financial and overall well-being and they're not all about dollars or pesos but we have a broader portfolio and we're seeing a lot of action in that space that again might not show up in the newspapers here in Bogota or in San Francisco or in New York because there are many of these things that are quite small but at the grassroots level there's an explosion and that makes me very excited because we don't know actually how big that's going to get muchas gracias April yo tengo muchas preguntas para ustedes pero quiero guardar algunos minutos para oír de preguntas que tengan en el público no sé si alguien tenga alguna Tomás si quieres ven te alcanzo este micrófono para que hagas tu pregunta si quieres preséntate porfa nos cuentas brevemente quién eres y a quién va dirigida tu pregunta qué tal muchas gracias mi nombre es Tomás estoy desarrollando en Colombia con el apoyo que compartamos Social Lab Anspe y otras organizaciones un proyecto enfocado en fortalecer la cohesión social a través de precisamente el intercambio de servicios en base a tiempo el modelo de bancos del tiempo y mi pregunta va principalmente a la gente de la Fundación Mario Santo Domingo y de Bogotá cómo vamos qué impacto han visto ellos en el cuidado de los espacios públicos y otros ámbitos tal vez más subjetivos como resultado del fortalecimiento de la cohesión social en las nuevas comunidades que están abriendo Hola Tomás bueno pues nosotros le hacemos un seguimiento juicioso al fortalecimiento del espacio público y esto como permite pues potenciar también ejercicios ciudadanos digamos hay un tema que pues hay que verlo por dos lados el fortalecimiento del espacio público desde la administración pública y qué se está haciendo y cómo está propiciando justamente estos ejercicios o más que los ejercicios como una infraestructura que haga posible justamente el fortalecimiento del espacio público y la interacción del espacio público nosotros pues en nuestras mediciones somos bastante críticos en general de la prioridad que se le ha dado al tema espacio público en la ciudad igualmente creemos y en nuestra encuesta de percepción vemos que no necesariamente no sólo es un tema de la administración sino que desde el ciudadano inclusive la prioridad sobre el espacio público es muy baja y prioriza otros temas por encima por ejemplo para mejorar la calidad de vida de la ciudad entonces creo que todavía hay un ejercicio que hay que hacer muy fuerte para que la gente no sólo la administración se quede en un discurso sino que realmente hay acciones puntuales que ayuden a mejorar el espacio público la infraestructura y que permita justamente esta interacción en el espacio público sino que los ciudadanos realmente entiendan la importancia del espacio público y que lo valoren y que exijamos digamos este ejercicio sin embargo desde el lado ciudadano yo creo que si hay algunas iniciativas que son muy valiosas y que son muy importantes que sí han tratado de mejorar digamos y de potenciar el espacio público son colectivos por ejemplo urbanos que desde su preocupación como ciudadanos y que valoren el espacio público han venido tomando acciones y medidas que ayudan a mejorar el espacio público pongo un ejemplo que de hecho Aipri los mencionó como Cebras por la Vida por ejemplo que viene muy preocupado por la falta de los cruces peatonales en la ciudad y que convoca ciudadanos identifica por ejemplo dónde hay una accidentalidad alta en la ciudad por falta de cruces peatonales que las víctimas son digamos hay un alto número de víctimas fatales que se van peatones y convoca ciudadanos para que participen y se hagan las cebras en la ciudad y digamos con un tema pedagógico lo mismo está por ejemplo la ciudad verde mejor en bici bueno son una cantidad de colectivos que realmente están trabajando que realmente están en poder y creen en la importancia del espacio público de hecho inclusive creo que el impacto de estos colectivos ha hecho que la misma administración distrital entienda la importancia y empiece a tratar o trate de trabajar de la mano con estos colectivos para generar y potenciar acciones sobre el espacio público y creo que son movimientos que están teniendo un impacto interesante en la ciudad digamos desde el conocimiento desde el punto de vista de lo que estamos haciendo nosotros básicamente hay que entender las viviendas son muy pequeñas entonces el espacio público juega un papel fundamental en el desarrollo de comunidades porque realmente se convierte en un espacio realmente donde los seres humanos se desarrollan en esos territorios lo que hemos estructurado desde la fundación es por una parte un fondo social que recoge todos los excedentes económicos de la operación inmobiliaria y en las copropiedades que son unos espacios semi públicos estamos montando proyectos de reciclaje donde la misma comunidad separa los residuos reciclables se los entrega a un grupo de la comunidad para que con los recursos que surgen de la comercialización de ese material reciclable se puedan hacer mantenimiento a las zonas públicas definitivamente en la medida en que vamos bajando en la escala social o en el nivel de ingresos de las familias y vemos viviendas cada vez más pequeñas vemos como el espacio público tanto las vías las zonas verdes y las zonas de equipamiento juegan un papel un papel crítico en ese proceso y la otra estrategia es un comité ambiental nosotros tenemos 12 comités en cada uno de los desarrollos integrales de comunidades y esos comités conforman las juntas de acción comunal que arman unos planes de desarrollo local que firman con el alcalde de la ciudad uno de esos comités es el comité ambiental que es el encargado precisamente de convocar y promover la responsabilidad de las comunidades entonces cada árbol está adoptado por una familia y cada familia está encargada de abonarlo y de regarlo está el tema del reciclaje y está el tema de la protección de zonas verdes y a eso le pegamos una estrategia de inversión pública a través de de col deportes para que las zonas verdes o sea las zonas recreo deportivas tengan un diseño una conformación y un mantenimiento adecuado ¿Hay alguna última pregunta? ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? ¿Esto es en general tal vez para April? ¿Entiendes español? Ok es vamos a sentar es que está sí, ya está muy dura dígame si no colaborativamente un comentario yo he estado mirando las economías solidarias hace mucho tiempo y este tema de economías colaborativas es fascinante pero creo también que corremos un poco el riesgo de instaurar una economía colaborativa por el placer porque es bonita porque es preciosa y no miramos realmente la necesidad concreta que estamos solucionando un ejemplo por ejemplo es el compartir de los carros digamos en Bogotá yo no he hecho el estudio formal yo soy el director de la revista innovación social para que sepan yo no he hecho el estudio formal pero yo sé que una de las dificultades en Bogotá con el carro es que el carro es tal vez el único espacio privado y de soledad que tiene el bogotano en su vida de familia de trabajo y valora ese espacio solo ese espacio de privacidad las dos horas que se gasta en el tráfico es un gasto que hace gustosamente a cambio de esa privacidad claro se queja de la movilidad las dos horas enteras pero lo quiere pagar entonces instaurar un car share por ejemplo se vuelve complicado a nivel cultural la gente prefiere la privacidad que el tiempo el tiempo que se ahorraría y como rompe uno ese esquema supongo que Mónica tiene más información sobre la movilidad yo no he hecho el estudio formal pero entonces ahí hay una dificultad entonces yo llamo la atención es de no perder de vista la necesidad que resolvemos quizá pensáramos en una economía colaborativa para ofrecerle a la gente alternativas de espacios solas y de pronto esa sería una forma de mejorar la movilidad porque le permite a la gente entonces compartir el carro porque tengo alternativas de donde sentirme solo pero entonces eso obviamente estoy especulando pero no perder de foco la necesidad es clave ese es el comentario gracias quiero responder rápidamente el punto tuyo válido entonces esa persona no utiliza listo entonces no hay que decir vamos a forzar una un sharing economy el sharing economy va a facilitar gente que le interesa compartir interesarse el tema que yo veo con las opciones que hay hoy día la razón que no ha desplazado no es por no hay interés porque todavía falta gente que sabe cómo llevar tráfico a su aplicativo cómo entender y posicionar su sitio el negocio de Uber es no solamente su marca y las cosas que hacen es un trabajo de logística impresionante entonces cada uno mete su sitio y dice no eso no funciona porque la persona uno no sabe no tiene el ingeniero diez veces que está haciendo el código necesario para hacerlo no tiene el tráfico necesario para a un demanda que hay y en ese sentido la persona no yo me quiero mis dos horas pensar listo no participa yo creo que hay nueve más de diez que dice si puedo bajar mi costo y no entrar y cómo hacerlo y para esas nuevas va a funcionar pero depende del libre mercado y de la calidad del sitio el aplicativo del emprendedor y el sitio para que se funciona no porque decimos que sí porque tiene que ser una calidad de producto que vincula con la demanda que hay en esa sociedad que yo creo que sí hay y eso es donde tenemos que enfocar y yo voy a añadir a que es una buena pregunta y una buena pregunta gracias y y a que un poco de cosas una similar a lo que Dan es diciendo as bueno no creo que la economía o la colaboración es la solución no creo que es una panacea no no trying a convert anyone a sharing todo en su vida yo estoy a una una opción y alternativa que meets a lot de necesidad para a lot de personas at the same time para some people they like it because of the economic savings other people because they can generate income other people because it good for the environment other people because they meet more members of their community I really don't care what their driver is because the great thing is you get all of those benefits at the end at the same time if someone is not interested in this values their privacy I'm not going to evangelize in that way I'm trying to show that people that you have more tools more ways of thinking about your livelihood your lifestyle your budget than my things the irony I find is we define success as getting to the point where you own everything such that you you've been successful when you don't need to know your neighbor and how strange is that just so and again I'm yes but I'm not here to like convert I'm you're welcome it's just for me I just try to look at this with common sense and say what have we lost at the same time well a sense of connectedness a sense of if I if you succeed I succeed if we succeed and also you can have the next comment but here I'm going to turn the conversation around a little bit around the two hours those are my two hours of privacy I value those great how about this there were hundreds of other platforms I could have talked about tonight I would challenge you by saying great you own a car that that's totally fine you value those two hours your car is still sitting idle parked somewhere 22 hours a day why don't you use a peer to peer car sharing platform and share your car with others who would like to use it when you're not using it you are an income for it the car is utilized so even that person who values their privacy of two hours a day above all else can still participate in the sharing economy so thank you thank you for that comment I have two questions more the dialogue is interesting and we are going to close the panel for minutes but continue for a minute more for those who want to want ask if you want a question after you have your comment well my name is Tatiana Herrera I part of Fomine in Colombia and I have a question for Michael the concern that I were all those that estamos acá seguramente vamos a salir diciendo esta idea la compré pero vamos a seguir salir de acá y si vamos a tener una idea de evangelizar a los demás con este tema entonces lo que te quería preguntar Michael es que no quisiera que dentro de unos años de pronto la lección aprendida que ustedes tuvieran fue logramos hacer esto a pesar del gremio y el gremio transportador es bastante complejo entonces qué lecciones aprendidas o qué estrategias tienen ustedes desde ahora y para el futuro como para evangelizar ese tipo de sectores en que compren este tipo de ideas sobre todo cuando aunque se trata de que el tema monetario no sea un issue para ellos lo es excelente pregunta en uber nosotros si en todas estas ciudades si no todas casi todas hemos tenido básicamente el mismo dilema nos hemos visto enfrentados con una resistencia fuerte de un sector de transporte tradicional y hay dos lecciones importantes que hemos aprendido que vale la pena comentar uno es que nosotros no básicamente lo que estaba diciendo es la idea no es sustituir lo que ya existe excepto en caso de carro particular o sea nosotros en Nueva York si pues es un excelente ejemplo porque Nueva York tiene creo que aproximadamente 30 mil taxis el medallion que es el cupo digamos vale un millón de dólares literalmente vale un millón de dólares y Uber llegó hace cuatro años y estamos coexistiendo perfectamente en Nueva York con este sistema con el sistema de taxis que siempre ha existido y es porque no estamos realmente compitiendo con esa necesidad que cumple un taxi tradicional o sea nosotros estamos generando en muchos casos un nuevo mercado totalmente distinto de personas que antes tenían carro particular o antes no tenían carro y tampoco usaban el servicio de taxi en los Estados Unidos es un poco diferente aquí puede ser por otros motivos ahí es más por temas de disponibilidad que solo se consigue un taxi en Manhattan en la zona financiera y pues si uno vive afuera porque obviamente son las zonas más costosas en temas de finca raíz de casi todo el mundo entonces si fuera de esas zonas pues no hay servicio de taxi entonces nosotros más que más que compitiendo con ese sistema estamos generando otro mercado o sea estamos activando digamos otra demanda latente a través de la plataforma y el servicio que los partners están prestando y la segunda es que nosotros hemos aprendido que hay una necesidad importante hay muchos usuarios consumidores que después de vivir esta experiencia realmente lo exigen dicen oye esto me ha cambiado de una forma importante mi vida entonces yo o sea yo voy a hacerme escuchar en digamos y usar lo que se llama la democracia para para que no para que esto no se no se quite para que no se bloquee entonces nosotros dependemos muchísimo de los mismos usuarios consumidores que usen el servicio que están a favor de la libre competencia digamos libre empresa que la el derecho de escoger de elegir y eso nos ha funcionado bastante bien pero también pues lo que les digo que realmente es coexistimos y podemos mostrarlo y digamos ayuda para calmar un poco la resistencia de estos gremios ¿tú tenías una pregunta? Bueno tengo varias preguntas yo conozco la Fundación Santo Domingo I know Uber I know the you work for the Interamerican what's a bank you work for the April the collective app ok mi primera pregunta my first question is basically this what is money can anyone answer that what is money currency anything can anyone really answer this question because this is the start of our conversation yo creo que hablé una discusión muy grande pero finalmente es un medio para transar para poder para poder diferente antes se transaba entre cacao y maíz y finalmente salió una moneda para poder homogenizar un mercado entonces es un medio para homogenizar un mercado y yo creo que por eso la economía colaborativa juega un papel tan importante como el que decía April ahora y es que por encima efectivamente la economía colaborativa baja el consumo busca bajar los niveles de consumo y llevarlos a consumo sostenible como decíamos en vez de comprar 45 mil lavadoras pues posiblemente mil hagan la función y podemos llevar los consumos a niveles a niveles adecuados esa es una función que cumple la otra que cumple es de generar una menor huella ambiental pero sin lugar a dudas la función más importante que cumple la economía colaborativa es volver a reconstruir ese tejido social y esos sistemas comunitarios que finalmente los procesos evolutivos nos han ido llevando a romper a individualizar yo no sé creo que muchísimos de ustedes o todos ustedes se acuerdan hace 30 años a alguien se le pinchaba una llanta en Bogotá y creo que parábamos dos, tres o cuatro carros hoy en día se le pincha una llanta a una persona y nadie paraba yo no quiero preguntarles a ustedes que levanten las manos cuántos de ustedes fueron a la última asamblea del edificio donde viven porque la probabilidad de que quedemos todos muy mal incluido yo es altísima entonces cuando comenzamos a buscar esos mecanismos de economía colaborativa no solamente estamos generando un consumo más responsable estamos generando en el caso de las comunidades que trabajamos nosotros un margen económico disponible para atender otras necesidades familiares de las familias de bajos ingresos sino que estamos promoviendo la construcción de comunidad y la construcción de redes y yo creo que eso sí tiene un valor increíble sí tiene un valor yo conozco la Fundación Santo Domingo he trabajado con ella ¿sabes cuál es el problema? que ustedes creen que hay un proceso una discusión que es muy interesante es muy interesante pero hay otras preguntas en el público ¿sabes qué es eso de verdad? lo que tienen que hacer ir a la ruta del problema ¿sabes cuál es la ruta del problema? el egoísmo voy a tomar una última pregunta y cerramos el panel para que podamos continuar esta conversación en la sesión de networking gracias mi nombre es Octavio Herrera yo soy un emprendedor tengo también una startup de shared economy parqueaderos básicamente compartir parqueaderos pero la pregunta va más allá la pregunta va es yo creo que con tanto shared economy con tantas cosas en donde el factor principal es la tecnología usualmente y la conectividad eso termina realmente ampliando más esa brecha entre los que pueden tener un celular con internet por ejemplo o los que no de pronto ¿cómo hacemos para evitar que esa brecha realmente se abra más? es a donde yo creo que puede estar yendo esto ok que es una gran pregunta y una de las cosas que quiero que quiero que quiero highlight tonight es difícil que cuida todas las bases pero el rol de la tecnología tenemos que entender como un amplificador es enabling mucho más que lo que era pero dos cosas que quiero highlight uno hay un enorme número de sharing economy plataformas que no no tecnología enabled que hablamos de tool libraries que es en tu backyard que es en tu neighborhood que es que es que es que es que es que la web es que la es que que la tecnología es que que es es not a requirement similarly a time bank not required at the same time I totally take your point that we don't want this gap to widen and digital access to the internet access to platforms and knowing how to use them is a gateway and what are we going to do to increase that and this is where this isn't intended as a complete response but when I think about what are the needs we need beyond the sharing economy how do we improve education make it more accessible more affordable expand world views all these things one of the roles of government in particular I think if I were thinking about what my priorities are to create well being in society enabling affordable accessible internet access it might not be a human right a fundamental right but it's getting pretty close and if you're going to invest public dollars almost anywhere get it there because then both directly and indirectly you're actually breaking down some of these barriers we still have to deal with we're seeing the price of smartphones go down increasingly as we talked about it's not just the middle class that can own a smartphone it's this is a matter not if but when that transition happens where we're getting affordable access to technology but then also access to the internet itself is greater and then sometimes it's just demographics as well younger cohorts are more digitally literate it's not a change that happens overnight but in the next 5 10 15 years we go to having a majority of the population in most areas of the world having this access naturally as opposed to something we need to fight for it you could say but we need to look at that bigger picture but this is where I think there is a key role for the public sector to play to enable and encourage and partly fund that kind of access to be to the exploration of the economy collaborative and thank you and continue the conversation